Doña Marisol, le manda a Flores el patrón, eso es muy afortunado Doña Marisol, se va a dar la vuelta en un ratito, mientras que vamos a ver como viene ahí, le vamos a tapar un poquito los ojos, entonces ahorita vamos a enfocar por acá, bueno entonces por acá venimos, eso, buenas tardes Buenas tardes Doña Marisol, el patrón le manda estas flores, dice que usted es una mujer muy valiosa, muy luchadora, con ganas de seguir adelante y que usted pues no se detenga verdad, que cada día pues Dios le dé fuerza y fortaleza y estas flores pues son suyas, gracias, que lo manda Eso viene de parte de, el patrón La viene de parte de Tere Romero Ay, qué chulas las flores Están bien bonitas Así es ¿Qué le parece? No me lo esperaba Yo había recibido la recitada, ¿sí doña Marisol? No, no, ni una vez Pero hoy va, la están alagando porque pues a uno de mujer pues le gusta que, no importa cual sea, o sea, el tamaño pero, o sea La intención, ¿verdad? Y el sentimiento pues de recibir flores, ¿verdad doña Marisol? Sí Feliz, ¿sí? Sí, hasta me puse nerviosa Es que nunca había recibido flores así, tan chulas Sí, y quisimos hacerlo así como que diferente, ¿va? para que sienta esa emoción, ¿va? porque si venimos, ah, aquí está su flor, así como que no Entonces nosotros pues somos parte de demostrar alegría, ¿verdad? a las personas Más acá con doña Marisol Que la verdad no ha sido nada fácil, ¿verdad? las situaciones en las que se ha estado viviendo Uno a veces como que dice, ya no puedo, ¿va? No todo el tiempo uno es fuerte, hay momentos en los que uno necesita palabras o un detalle que a uno como que lo anime a uno como que a seguir, ¿va? Entonces pues yo creo que hoy doña Marisol hasta ni va a dormir en la noche A ver qué le va a decir don Freddy Pero como él sabe de que a doña Marisol pues la aprecian bastante Sí, bastante Así que, ¿qué le manda a decir ahí? Gracias, gracias, se lo agradezco bastante a doña Tere porque está bien bonito el detalle, ¿va? Se lo agradezco bastante que Dios la venía a donde quiera que se encuentre, ¿va? Siempre encuentra la manera como hacerme reír, se lo agradezco bastante, ¿va? Más en este mes, ¿va? Sí, sí El cariño y del amor, ¿va? Uno así como que se siente esa felicidad Y no es todo Hay algo más que ella le ha enviado, fíjese Solo que necesitamos un carazo Grande Grande Y si nos acompañan Sí, me gustan las flores Estas están bien bonitas Sí ¿Cuál es su flor favorita? Todas O una que le guste más que todas Son estas blanquitas Esas le gustan más Sí No recuerdo cómo se llaman estas ¿Cuál? Lluvisnita Lluvisnita Esta le gustan más Está la lluvinda, ¿va? Parece también chula Sí Los colores van bien Sí Encendidos Bien llamativos Así es Bueno, entonces Nos presta Y si nos acompaña también Ajá Vamos Sí ¿Va? ¿Está bien? Pues ahora Bueno, entonces vamos a ir a lo siguiente, ¿va? Bien, digo yo Si querés grabar así carrollón Por favor Así la llevo a cargar a ella Porque si no malo Desde aquí se miran los mango Mango Sí Sí Sí, de aquí están vendiendo bastantes mango ¿Aquiel día compraste a Shenni? Sí, unos niños andaban vendiendo Ajá Y ya no los hemos visto Ya no Ya se le terminó la cosecha De mango De mango Bueno, pues Ahí viene ¿Ven? Tiene otro, otro, doña Bueno, explícale Ahí en ese yo voy a estar Me mandaron elotes Ese es para acá, doña Marisol Se lo Se lo compró A Doña Amparo, ¿verdad? Ajá Y ahí dice Si hicieron un favor de entregar Se lo voy a poner por acá Elotitos, mira, doña Marisol Elotes ¿Cómo piensa hacer sus elotes? Pues ahí hacer los asaditos Hacerlo elote, el ojo Como le dicen ¿Tamalitos no hace usted? Pues también, va Tamalitos Así cuando está Está bueno De buen punto Se hace un poco de atol ¿Y así como ese? ¿Cómo está? Pues a ver cómo estará, va Yo sí no sé el punto Para hacer tamalitos Pues ni yo tampoco Casi no le sé Ni yo tampoco Ni yo tampoco Casi no le sé Y digo que ahí Digo yo que sí Porque cuando está más tierno Es para ser cocido Así como este Yo siento yo que ya no Para ser atol Y para ser Para ser cocido Sí Pero queda pura ¿Estás bueno para ser cocido? ¿O cómo te sigo? Es que yo no sé el punto También para ser Yo solo sé lo que lleva Pero no sé el punto Ajá ¿Usted qué le echa Sus tamalitos, doña Marisol? Cuéntenos Pues se le echa Lo que es anís Y bicarbonato Este, margarina Queso Lo que uno tiene, va Para echar Los tamalitos Salen ricos Y pan no hace No, no lo he hecho Ese sí no lo he hecho Es que como todo Este tiene su O sea, su tantero Sí Y dicen Que no cualquiera Puede hacer pan Ah, no Es igual que Porque yo no puedo hacer pan Es igual que El atol A mí se me corta Y a mí no Ajá A mí no se me corta Y cuando uno va a hacer tamalito Tiene que ser uno Luego tiene que hacerlo Porque si no se amarga Se amarga Se amarga Ajá En una ocasión Nosotros hicimos pan Con el Raúl Y pan de elote Ah Pero no salió Sancocha Porque nosotros Le dimos mucho Fuego Por decir Mucha presión Y que si Se doró bien Rico Se miraba doradito Que si adentro Estaba todo cruz Ah Y otros que son 100 va Ah 100 le mandaron Ah No 50 50 Ajá Ahora viene otro año No va a alcanzar Ahí viene Aquí está doña Marisol 50 Le manda elote Es la patrona Miren Gracias doña Marisol Gracias ¿Qué le parece doña Marisol? Miren cuántos elotes Sí Para hacer tamalito A todo lo que sea A todo sale rico O imaginemos Aquí Que ya lo estamos asando Mire doña Marisol De ahí es solo limoncito Y salita ¿O no les gusta así a ustedes? Bien Le echamos salsa, dulce y mayonesa Ah esos son los locos ¿Verdad? Van cocidos Son cocidos Sí Y ahí le echan chile también Y queso Que rico Ya se le antojo a doña Marisol Bien feliz O sea Como la familia de ustedes Es grande Sí Y como para hacer Este tamalitos Se requiere de De ayuda Sí Bastante Y de tiempo Y todo el tiempo Hay que pelarlo Cuando miremos Aquí va a estar doña Marisol Con su puñada Y sus hermanas Haciendo los tamalitos Sí pues Tamalito del otro ¿Pero qué le gusta más? ¿El tamalito? O así cocidos O así Asados ¿Cómo se dice? ¿Asados? Asados también ¿Todos son ricos? ¿Todos? ¿Todos le voy a ver? ¿Y el atolo puede hacer o no? Sí ¿Y ese es rico también? Sí, también Y le sale muy rico a ella Eso porque no se le corta No, no se le corta ¿Y a quién es que se le corta? Porque así Por ejemplo Decir que lo vaya a ver Una mujer embarazada Lo corta O sea que su hermana Rubina Le podría ayudar No O alguien que tenga Un lunar en la espinita El ojo Lo corta Tampoco Y la Dani Si pensaba ¿Será que lo tengo? Yo bien Le lo tengo A Dani A Dani A Dani A Dani A Dani A no lo tenés Adentro del ojo Lo tengo Y pues entonces Ya cortaste el elote ¿Será que es cierto Este doña Marisol? Pues así dicen Pues a ver Yo solo lo hice Pero sí Igual cuando uno anda En sus días Dicen verdad Que no puede acercarse Al latón Es que acá en Guatemala Hay muchas creencias Hay muchas creencias Por ejemplo Mi mamá ha ido a cocinar Y ahora si usted hace tamal Dice que tiene que pegarle Te quedas aquí Te quedas aquí Dice que si no se va detrás de uno Y fíjate que yo Yo así como que Los tamales O sea no se le Ya me imagino yo caminando Y todos los tamales No o sea O sea de que No sé cómo Ese día fuimos a hacer tamalitos De masa Y la señora se fue Lo terminó Y se fue Y mi mamá dijo Ay no señora Ya me jodió Los chuchitos Dijo así Los tamalitos Y yo así Y por qué Le dije Vas a ver Que van a salir Bien Bien Fue Unos se van a cocer Y otros no Y así pasó Cuando salieron Todos los tamalitos Unos estaban cocidos Y otros estaban cru Es increíble Pero si sucede Es un secreto Que no Literalmente Salen los tamales Detrás de uno No pero no No se cocen bien Así como si no se cocen bien O salen malos Entonces es una creencia Para que se cozan bien ¿Verdad? Si eso si es cierto Porque también A nosotros nos ha pasado ¿Verdad? Los tamales Si es cierto Los chicharrones Ah los chicharrones Si he visto también El otro día Maté un colito Y fueron a ver Y los chicharrones Se cortaron Si Es increíble Pero si Pasan Ahí no salieron bien Salen todos Fíjate que cuando O sea salieron Y te lo comes Pues está bien Este Espera unos minutos Fíjate que se pone Pero puro hule Puro hule Bueno Entonces doña Marisol Algunas palabras Que tenga aquí Para Tere Romero Mire Todo lo que Se lo agradezco Bastante doña Tere Que me ha mandado Mis flores Y está muy bonita ¿Quién me los mandó? ¿Quién me los mandó? ¿Quién me los mandó? ¿Quién me los mandó? Se lo agradezco bastante Por los delotes Que me mandó A compartir Con los niños ¿Verdad? Y se lo agradezco Bastante Que Dios la guarde Ni que quiera Que se encuentre ¿Verdad? Está nerviosa Miña Marisol Está feliz Sí Está bien Miña Marisol Y a pesar de todo Lo que ha pasado Me siento contenta Sí Porque Dios está con usted Y también Nosotros Y también Muchas personas Que también la quieren Aprecian En especial Señor Tere Que siempre pues La apoya Ahí sí que Dios que la bendiga Y la cuide también Gracias a ustedes Igualmente Que Dios los guarde Ni que quiera Que se encuentre Porque usted así Han sido El medio De traernos Toda esta bendición Que nos está viniendo A nuestro hogar ¿Verdad? Así es Gracias Doña Marisol Bueno entonces Ahí mil bendiciones Para Tere Romero ¿Verdad? Ya que ella ha sido La que también Ha apoyado Bastante A Doña Marisol Y también A todos Todos los suscriptores Y suscriptoras Que han apoyado aquí A Doña Marisol ¿Verdad? Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Y pues nos vemos En otro video Bendiciones Con Doña Marisol ¿Verdad? 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 ¿Verdad?